¡Suscríbete! que tenga más suerte, otra menos, pero no puedo hacer nada si al final trastoco, digamos las cosas y digo, venga, que este lleva mucho tiempo, venga, que este lleva mucho tiempo, pues al final ya estoy manipulando ¿no? A lo mejor podría pensar en otro modo en plan, comentarios originales ¿vale? Los comentarios que más me gusten, pues seleccionar no lo sé, algo así, tendré que pensar, pero bueno en este capítulo hemos seleccionado 5 cuentas más y vamos a empezar la primera cuenta que ha salido se llama Lari a Tota Lari a Tota hace 5 horas, vamos a entrar en el usuario, ¿vale? Vamos a ver primero los cromos, como vemos tenemos dos cromos premium y cromos bastante buenos y necesarios, los tenemos subidos, que eso es buena señal, así que fantástico por ti efectos de los cromos, 24,6 de recarga, que quizás ande un pelín justillo, pero teniendo en cuenta que son cromos prácticamente gratuitos, están muy bien como vemos tenemos 38 de todos los ataques que para ser el tipo de cromos que tenemos es genial, la verdad, tenemos un ataque de energía de 14 y 20 de ataque físico, que está bastante bien, la pena el daño crítico, índice de crítico, habrá que subirlo un poquito con Urus, vamos a ver las opciones de abajo de los cromos, aquí tenemos todos los ataques con aumento de vida vale, ese me lo quedaría aquí tenemos ataque físico este podría pensar en cambiarle, pero bueno, de momento no lo toques, este tenemos vale, este está bastante bien este está genial, la verdad, tiempo de recarga ataque de energía, y el de Black Panther que no termine de gustarme, pero bueno, bastante bien quizás cambiaría las opciones del de Loki jugándomela muchísimo no cambies nada, de momento no cambies nada quédate ahí podríamos intentar subir un poquito el de el de Bishop, que ese sí que podría ser una opción a cambiar, para subir un poquito en vez de dos, subirle un poquito más el poder vamos a ver los personajes tenemos aquí un Capitán América con Ojo de Halcón, que te puede venir bien vale, Ojo de Halcón, Forzao Cabreado vale, buena selección de conjuntos de Isos, porque potencia el daño de tus personajes genial, aquí tenemos un daño crítico con aumento del daño, que está perfecto, la verdad, hombre, destrucción sería mejor energía mejor al 200% genial, tenemos aquí un Star Wars 70, que de momento cuando salga Percepción, pues mejor CTP de Ira de Motorista, así que cuando puedas sube la tier 3, pues ya que le tienes con Ira, pues perfecto Luna Snow ¿vale? Luna Snow podría ser la siguiente opción para subir a tier 3, habrá que buscarle un CTP de Ira, pero bueno, bastante bien Wolverine mejora bastante cuando compra sus uniformes, al igual que Strange The Maker no me ha convencido mucho, la verdad vale, has buscado Belisco, aunque no tengan, tengan aumento del daño que se puede venir bastante bien mira, ahí tienes algunos personajes que equipar ¿vale? que a lo mejor no los utilizas, pero tienes que equiparlos, cuando puedas compre un uniforme de Hulk, porque es una muy buena opción al igual que el de Caballero Luna el último uniforme de Iron Man está bastante bien, así que sí que te lo recomiendo y el último de Venom también está bastante bastante bien Black Widow, últimos uniformes tanto el blanco como el negro está muy bien Capitano Marvel también, sería una muy buena opción que compraras y el último de Thor mejora muchísimo el personaje vale, no subas nativos ¿vale? estos nativos en tipo Fenix y Silver Surfer al ser que te quieras poner a gastar recursos yo me centraría primero en Fenix, pero es un gasto bastante grande y para la cantidad de personajes en tier 2 que tienes yo no te lo recomiendo vale, siguientes, tenemos aquí a Bestia estos personajes, vete equipándoles mira, Colosso en tier 2 con uniforme está bastante, bastante bien último uniforme Hulk es una muy buena opción uno de los mejores potenciadores gratuitos al igual que Bestia X-23 con último uniforme he mejorado mucho buen potenciador para Moonstone pero hasta que no la tengas pues tampoco te obsesiones el uniforme de Torcha Humana es la revelación de la actualización para mí, es un daño brutal lo que tiene White Fox es una muy buena opción yo sí que te lo recomiendo gran apoyo buen liderazgo el de Medusa a ver qué más opciones tenemos por aquí sube la maestría de estos personajes que para algo te servirán Loki es una muy buena opción Valkyria es un buen potenciador y además puedes utilizar la nave X buen potenciador de Araña Escarlata que si no recuerdo mal la tienes en el equipo para subirla al 60 y conseguir los cristales para comprar uniforme Tag Master es buena opción Jessica Jones y Luke Cage con últimos uniformes también está bastante bien la cosa no ha quedado mal con último uniforme aunque tampoco esperes gran cosa Suri es bastante buena opción Minerva te ayudará bastante a avanzar Bullseil que último uniforme está bastante bien Avispa que último uniforme también está bastante bien Groot siempre es una muy buena opción con uniforme Baby Groot para utilizarlo como strikes en jefes mundiales así que te puede venir bastante bien por el tema de la curación sobre todo para Null y para Mephisto como strike no para utilizarlos más opciones buenas a recomendar a ir subiendo hombre, Rondador no llega a estar del todo mal aunque tampoco es altamente recomendado Scream no es extra mal buen liderazgo el de Voodoo Icarus es muy buena opción yo sí que iría planteándome en subirlo yo sí Daker no está mal a mí me ha convencido más de lo que yo esperaba Namor es muy buena opción y por supuesto Nick Fury es obligatorio porque es el mejor potenciador de héroes que tiene el juego y Karnak también está bastante bien bastante buena selección de personajes de conjuntos de isos pero bueno ya ves vete subiendo un poquito más personajes a tier 2 para poder avanzar en tierra de sombras y entonces farmear un poquito más que eso pues te vendrá de puta madre y selecciona un poquito dos o tres personajes que vayas a ir subiendo porque yo creo que dos al mes vas a poder subirlos bastante fácil compra eso algún uniforme siempre que puedas cuando haya ofertas pero bueno bastante bastante bien vale Lari siguiente cuenta es zaracho 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 nivel 60 vamos a ver los cromos vale no están subidos al máximo esto me flojea bastante 25 de recarga que está bastante bien tenemos mucha defensa y como ves poco ataque 9 de todos los ataques 5 de ataque físico 11 de energía tenemos mucha defensa y poco ataque vamos a ver el de Loki para mi si que es obligatorio pero cambiaría las opciones de abajo porque como ves tienes muchos resistes este no está mal por el tema del tiempo de recarga tiempo de recargabilidad pero las opciones de abajo excepto por energía bastante reguleras yo a este sinceramente le cambiaría cuando llegues a la recarga deseada le cambiaría de hecho por ejemplo el de Bisop te va a venir mejor este sinceramente iría fuera directamente y este sinceramente iría fuera directamente busca cromos como el de Bisop como he dicho el de Groot también te vendrá bastante bien súbelos al máximo que te vendrán bien a ver no somos nivel muy elevado porque somos nivel 61 nivel de 60 así que con paciencia vale tenemos bastantes uniformes comprados que está bastante bien tenemos aquí una Jessica Jones con vale hay que buscar los conjuntos de Isos vale supongo que las has metido para que se cubre pero yo buscaría por ejemplo potenciarles el daño Forza Hulk Cabreado o Turbo excepto personajes como Hulk último uniforme que le viene bien una un conjunto que le aumente en este caso la vida para que pegue un poquito más tenemos aquí a Iron Man vale primero y básico revisa los conjuntos de Isos vale Turbo Forza Hulk Cabreado yo sé que lleva oro lleva un gasto elevado de consumo de dinero pero merece la pena porque el daño de tus personajes van a mejorar muchísimo respecto a los obeliscos busca obeliscos que tengan aumento del daño estos no están mal vale pero tienes que buscar alguno que ponga abajo aumenta el daño como hemos visto en la primera opción no ponga los obeliscos a lo loco porque es una tontería vale uniforme de Thor es bastante recomendado al igual que Black Widow también te lo recomiendo e incluso el de Dark Devil también es muy muy buena opción no sigas con las misiones épicas quizás Doctor Strange porque estás cerquita suba algún personaje más a Tier 2 para poder farmear recursos en Tierra de Sombras entonces ya poder avanzar más rápido poder avanzar más rápido haciendo las misiones épicas Hulk es muy buena opción Tag Master también es muy buena opción a mi Mistero Último Uniforme me gusta bastante Star Lord es un gran apoyo de hecho tienes el uniforme ponles conjuntos de Isos que te vendrá bastante bien Ela es un buen liderazgo a mi Morgan Lee Faye para el nivel de cuenta que tiene este bandano bastante bien Ronan tiene un buen liderazgo Bestia también Picara con Último Uniforme mejora mucho Icaris evidentemente es muy buena opción Medusa también es muy buena opción Antorcha Humana ha mejorado una brutalidad Loki evidentemente que también es muy buena opción Soldado de Invierno con Último Uniforme que tiene también está bastante bien Vudú buen liderazgo Bullshell mejora bastante Satana no está mal dentro de lo que acaba para Tierra de Sombras algo harás con ella Minerva está bien Venom es muy buena opción incluso como Stray de Jefe Mundial ya merece la pena con Uniforme pues el Último mucho mejor Colosso es buena opción con el Último Uniforme Cíclope también está bastante bien como un gran liderazgo del juego White Fox te puede ayudar bastante a avanzar Viso para Tierra de Sombras igual que Caballero Luna están bastante bien lo que pasa es que Caballero Luna necesitará el Uniforme para sacar el máximo partido del personaje Ghost Rider es una muy buena opción evidentemente en Tier 3 con Último Uniforme pues si yo te lo recomiendo X-23 también es bastante buena opción lo malo es el farmeo lo entiendo Goliat tiene un buen liderazgo y Miles Morales no es mal personaje con Último Uniforme Centrate en subir algún personaje más a Tier 2 porque no tenemos muchos tienes muchos bienes al 60 o sea que el farmeo de materiales está bastante bien no te centres en subir muchos personajes a nivel 70 como has hecho con Jessica Jones quizás en Sharon Rogers sí para subirla a Tier 3 pero poco más yo me centraría en subir algún personaje más a Tier 2 porque si no al final pues te vas a quedar un poquillo corto de personajes para poder avanzar pero bueno vamos bastante bien así que vamos a darle caña siguiente Sasuke Gamer no sé si va junto separado 2.80 vale esto es el problema de escribirlo Sasuke Gamer voy a probar varias opciones Sasuke Gamer 2.80 Sasuke Gamer 2.80 lo siento tío Sasuke Sasuke Gamer 2.80 2.80 tío era así Sasuke espacio Gamer 2.80 vale vamos a probar Sasuke Gamer espacio 2.80 lo siento tío si es culpa mía lo revisaremos en la siguiente sé quién eres sé quién eres porque eres coleguita háblame de todas formas por Twitter y me cuentas a ver qué ha pasado vale maestro Marvel es la siguiente cuenta vamos allá maestro Marvel hace un año así que estamos jodidos maestro Marvel hace un año estamos jodidos me estáis dando cuentas chungas maestro Marvel vale otro más que no entra Elite ahí todo junto lo he probado maestro Marvel nada lo siento tío Elite Mark vale Elite Mark sí vamos a mirar Elite Mark vamos a entrar en los cromos vale de momento tenemos 1, 2 vale 4 cromos premium quizás el primero no me interese mucho 41 de recarga que incluso me parece excesivo tenemos bastante vida que eso para el PvP está bastante bien 41 como uno de todos los ataques que está genial con 27 ataques en energía que está muy bien para el PvE habrá que subir un poquito la velocidad de ataque pero bastante bastante bien vale vamos a ver las opciones de los cromos aquí tenemos todos los ataques tiempo de recarga ataque de energía vale ahora entiendo por qué lo tienes este es muy PvP si tengo entendido además lo tienes potenciado esquiva vida ignora defensa año crítico tiempo de recarga ataques todos los ataques otra vez madre mía es buenísimo este cromo te viene de puta madre tío vale todos los ataques año crítico índice de crítico perfecto ataque de energía todos los ataques índice de crítico tiempo de recarga genial y quizás este cambiaría las opciones de abajo lo que pasa es que está al 7 al máximo así que no lo cambies porque aprovechas bastante buena combinación vamos a ver personajes tenemos a Namor con ir y fuerza o cabreado muy buena selección Hull con regeneración poder binaria vale perfecto energía fuerza o cabreado perfecto yo energía aquí no se lo hubiera dado lo hubiera dado percepción ira vale fantástico vamos a ver qué más tenemos con aquí vale tenemos otro ira aquí cuando puedas meter a regeneración vale aquí habría que meter destrucción en su caso vale ponle obeliscos vale aunque no sean ctps ponle obeliscos porque mejorarás bastante el daño del personaje muy buena selección de conjuntos de isos vale fuerza o cabreado o turbo y yo metería obeliscos vale tipo aquí como lo has puesto vale aunque yo aquí le pondría un obelisco un poco mejor pero bueno ponle obeliscos porque mejorarás bastante con los personajes por ejemplo aquí en Doctor Strange mejorarás bastante al poner un obelisco attack master es muy buena opción así que te felicito porque lo has hecho muy bien mira el de windpull festivo bastante bien el de white fox festivo que ya la tienes pues ponle conjuntos de isos que te vendrá bastante bien vamos a ver que más opciones tenemos por aquí ya que tienes bastante cantidad de personajes a ver tampoco hay muchos muchos pero tienes una cantidad bastante interesante silver sulfur sería muy buena opción para farmear tier 2 ciclope te lo recomiendo totalmente golea también minerva también shift yo creo que en algún día tendrá una mejora pero bueno de momento no te precipites avispa con último uniforme también está bastante bastante bien que más opciones tenemos por aquí medusa es muy buena opción voodoo también spider win también está bastante bien morganly fey rayo negro a mi me gusta cersei es obligatoria es brutal julka es muy farmeable yo si que la recomiendo caballero luna también es muy buena opción siempre y cuando despiertes su habilidad la cosa ha mejorado bastante con el uniforme tampoco es una burrada philabel está bastante bien satana que la hemos visto ahí también está bastante bien groot es buena opción lukei también bullselle también es muy buena opción jessica jones también es bastante buena opción el anciano es un buen potenciador además pues al tener curación pues te va a venir evidentemente bastante bien mais moral es buena opción bestia x23 también es muy buena opción julka roja no está del todo mal picar está bastante bien ángel también está bastante bien matanza es buena opción evidentemente potenciado por supuesto araña escarlata también es buena opción ghost rider para mi es prácticamente obligatorio gambito es una burrada con uniforme potencial despertado e ikeris es bastante bastante buena opción vale como hemos revisado tres cuentas vale voy a meterme aunque probablemente no sé si escucharéis el sonido de los vídeos y tal para seleccionar así un par de cuentas al azar vale porque no me parece justo que haciendo revisando cuentas pues nos pimplemos esto vale a ver voy a revisar yo que sé voy a bajar así y hemos bajado vale pues aquí tenemos otra vamos allá it is me dio tronco vaya nombre os ponéis vale it is me dio vale de andy saludito andy vamos aquí aquí tenemos vamos a ver los crometes aquí lo tenemos todo cromos premium menos el de loki vamos a tener una recarga que para mi es bastante buena quizás todos los ataques ataque energía ataque energía es bastante alto pero todos los ataques quizás no es excesivamente elevado vamos a ver las opciones de los cromos que por aquí aquí tenemos ataque energía no lo tires aquí yo sí que lo cambiaría aquí yo lo cambiaría las opciones de abajo cambiaría las opciones de abajo y cambiaría las opciones de abajo cambiaría las opciones de abajo prácticamente todos los cromos porque aunque sean premium lo vas a necesitar tenemos un sentry con fuerza de cabreado y regeneración autoridad fuerza de cabreado destrucción turbo aquí cuando puedas comprar último de sharon que mejora bastante vale buena selección de conjuntos de isos cuando puedas meterle ira a luna tenemos aquí energía mejorable vale ira perfecto compro el último uniforme de thor que mejora mucho tenemos potencial aquí un justiciero le vendría que para el pelo sube a tier 3 que te vendrá bastante bien compro el uniforme de aeroma que es buena opción vale tenemos una lista bastante grande de personajes por ejemplo Thanos y Fenix serían opciones a farmear esta regeneración yo aquí la tengo con autoridad y me va bastante bien codicia si es codicia le va bastante bien magneto a mi me parece una muy buena opción para seguir subiendo comprar un uniforme además una buena cantidad de personajes en tier 2 y a ver que personajes podemos subir vale caballero luna ya que le tienes como uniforme pero no es el último yo ya compré el último y le subiría porque es muy buena opción Ares está bastante bien Darth Evil es buenísima opción yo sí que te lo recomiendo al 100% no más tenemos por aquí Luke Cage con último uniforme ha mejorado mucho así que yo sí que valoraría subirle porque sí que he recomendado Spider-Win también con último uniforme mejora Daiken no está mal Miles Morales está bastante bien Jessica Jones también está bastante bien con último uniforme así que yo sí que valoraría subirla evidentemente Karnak es buena opción 2099 está bastante bien Profesor X ya que le tienes desbloqueado es muy buena opción Icaris también Tain tiene muy buen liderazgo para el PvP y Julka Roja pues sigue siendo bastante buena opción bastante bien tío la verdad es que me ha gustado la cuenta no sabía que estabas en mi alianza la verdad perdóname vamos a ver aquí esta misma de Matías Deadpool vale 6 2 8 4 amigos vale aquí está hace 6 horas nivel 106 vamos a revisarlo vale nivel 106 de agente nivel 70 un segundo que se me va a apagar la tele ya está vamos a ver los cromos que de momento bueno tenemos gratuitos pero seguramente haremos una buena combinación 19 recarga quizá un pelín justo muchísima defensa espero que aquí va a tener mejor combinación 18 de todos los ataques no está mal 22 de físico está muy bien pero ahora mismo el meta es PV que es energía y tienes poco a ver cambiar las opciones de abajo del de Loki o sea combinándolo este también cambiar las opciones de abajo cambiar las opciones de abajo este lo puedes mantener de momento tendrás que buscar alguno que te mete más el daño ese de momento me le quedaría hasta que me salga algo mejor vale tenemos a Capitán América con energía y turbo sea PV sed de sangre fuera métele un conjunto interesante ojo de con regeneración no este obelisco es para potenciadores incluso por ejemplo Star Lord le iría mejor a Cíclope a Hulk no le va bien a Hulk le va bien regeneración ya que le dices corte uniforme Ira no le va bien a Capitana quítaselo y ponle energía y ponle Ira por ejemplo a Luna Snow que te vendrá mejor bueno Ira hace más daño Destrucción me parece bien Destrucción me parece bastante bien este uniforme Codicia yo se lo metería más por ejemplo a Fenix si es que la tuvieras por ahí desbloquear en algún momento Ira cuando pueda regeneración vale no pongan los CTPs a lo loco porque luego os cuesta una pasta cristal no vais a perderlos pero bueno con cabeza poner los CTPs porque es una locura el gasto que tiene que quitarlos Bestia es buena opción Colosso es bastante buena opción Tormenta no está mal con este uniforme Kito Mega está bastante bien para el piso 34 de Tierra de Sombras buen liderazgo el de mi amigo Goliath Jessica es buena opción Hulkas obligatoria Lukech es buena opción Minerva bastante bien Puño de Hierro es muy buena opción la verdad Dardevil es buena opción buena opción Araña Escarlata Baby Groot para curar también está bastante bien Ronin también te ayudará bastante buen apoyo el de Suri al igual que Miles Morales y Spider-Win serán bastante buenos para tu cuenta Ultimo Uniforme Medusa es buena opción Ela también está bastante bien Morgan y Faye a mi me parece muy buena opción Tame buen liderazgo así que bien que lo haya subido a la maestría Bullshel mejora bastante X23 está bastante bien a ver que más tenemos por aquí Anciano algo te ayudará Phil Coulson es buen apoyo Wiccan bastante bien para Tierra de Sombras Elsa Blosto también está bastante bien Destructor yo espero algo para él 100% alguna vez Voodoo buen liderazgo Philabel está bastante bien Icarus muy buena opción obligatoria Nick Fury obligatoria White Fox buen liderazgo para PvP de Centinela Nova bueno para algo te servirá Gambito es muy buena opción para el PvE con potencial trascendido y habilidad despertada y bueno pues hasta aquí el siguiente capítulo de revisando cuentas que espero que os haya gustado si así apoyadle con un buen like además por aquí por la pantalla vas a tener un montón de besos y suscribiros al canal si es que os gusta el contenido ha sido un placer estar con vosotros un día más compartid si os ha gustado nos vemos pronto hasta luego hasta luego chau chau